Bueno, ahora estamos con otro grupo de la Escuela 49, también en esta Feria Seibal. Bueno, cuéntenme el proyecto que armamos. Nosotros somos de Quinto y surgió esto porque a principios de año comenzamos a trabajar los volcanes debido a la situación en Chile. Entonces creamos y compartimos varios programas. Scratch, Creados y Sin Link. El programa Sin Link se utiliza para enriquecer las imágenes y agregar la información. Y eso nos ayuda a ubicar en mapas los lugares que nosotros estamos estudiando. Bueno, para poder utilizarlo hay que crear un email con Gmail, luego ir al usuario y ahí podemos subir distintas fotos para, en nuestro caso, ubicar volcanes. El otro programa que trabajamos nosotros es el Scratch. El Scratch es un programa que permite imaginar, programar y compartir con imágenes, fotos, dibujos o videos. Compartir animaciones integrando contenidos escolares, en este caso, geología y geografía. Se puede manipular fotos, videos y dibujos. Poniendo el movimiento y apariencia. Para hacerlo con fotos, lo que tenemos que hacer es borrar el gatito que les va a aparecer, que es el logo, y hacer clic en fondos. Ahí ponemos importar y podemos poner fotos que vengan ya con el programa o tengas en un pendre y vos las hayas sacado en ese mismo momento. Un volcán que hicimos. Pero impecable. Es un souvenir. Y le vamos a aplicar un poco de las piedras. Esta es la arena que queda arriba de las casas cuando ocurre una erupción. Este caso es del Calbuco. Acá tenemos roca volcánica de Los Hornos. Y esta es una roca volcánica de un volcán de Chile. Estamos ahora con un grupo de la Escuela 49, ¿no? Un tercero. Bueno, cuéntenme un poquito de qué se trata el proyecto. Digitalizamos un cuento que escribió Segundo Año A. Usamos para eso el programa E-Toyce, que se puede poner textos, dibujos y animarlos. Cuando digo animarlos es ponerle color, movimientos, ruidos, sonidos y que hagan movimientos solos. Bueno, y después Catalina le va a explicar cómo se pone el tema de las hojas y eso. Vas al baúl de provisiones que está en la parte de arriba del cuento. Y con el libro que te van a aparecer también para poner figuras y demás de esas cosas. Vos vas a arrastrarlo a la pantalla y vas a tocar el clic derecho que te va a aparecer una pila de circulitos alrededor de la hoja del libro. Está sobre la esquina derecha de abajo, está para agrandarlo, achicarlo, hacerlo más fino o más grueso. Para hacer el texto primero vamos al baúl de provisiones que ya está puesta a la hoja del libro y seleccionamos texto. Lo arrastramos hasta la hoja del libro y cuando terminamos de escribir lo movemos desplegando el halo y lo pegamos. Una vez terminado el texto, achicamos para hacer el dibujo, achicamos la hoja del libro y vamos a la tableta de pintar. Entonces clickeamos y cuando pintamos tenemos para elegir colores, muchos colores. Entonces cuando terminamos le ponemos salva y agrandamos la hoja del libro y arrastramos el dibujo hacia la hoja y lo pegamos. Ahora Magalí va a decidirlo. Este libro lo escribió Segundo, ellos hicieron un borrador. Y lo que hicieron fue digitalizar este libro. Digitalizar en el Toys, un programa de Toys.